La ciencia es divertida. Así se demostró el pasado 30 de septiembre... ...en la ciudad de Les Archiles Ciencias de Valencia... ...en un gran evento de divulgación de la ciencia... ...asociado a la Noche Europea de la Investigación... ...dirigido a estudiantes de primaria y secundaria. Me transmite una... ¿cómo decir? Me apasiona, ¿no? Ver que... ...estar entre tanta... ...entre tanta emoción, tanta curiosidad... ...en fin, ¿no? Los niños transmiten mucha curiosidad... ...y muchas ganas de aprender... ...y te hacen preguntas, además, difíciles de responder. Niños y niñas participaron en talleres y charlas divulgativas... ...promovidos por las entidades organizadoras... ...para mostrar al público la investigación que se realiza... ...en los principales centros de I+, D, Masí... ...de la capital valenciana. Cazar virus, crear su propia vacuna... ...imprimir en 3D componentes del cuerpo humano... ...comprobar el poder de la luz o simulaciones. Intentamos hacer de forma interactiva... ...una simulación de cómo los camiones... ...van a través de las ciudades dentro de España. Entonces pusimos cada cajita como una ciudad... ...y los chicos lo que tienen que hacer es ir con los camiones... ...acercándose, recogiendo la mercancía... ...que serían las pelotitas que tenemos de colores... ...y llevándolas a su destino. Además, investigadoras e investigadores que lideran importantes proyectos europeos... ...se reunieron con estudiantes y profesores en el llamado European Corner... ...para compartir sus experiencias y su vocación por la ciencia. Yo creo que tienen mucha importancia para crear vocaciones o interés por la ciencia... ...en los niños o en los jóvenes. Alrededor de 5.000 personas participaron en las actividades de divulgación científica... ...confirmando que efectivamente la ciencia es divertida. La ciencia es divertida y se puede aprender sonriendo sin perder precisión... ...se puede incluso usar en función de la edad la palabra magia... ...la ciencia es magia y ser perfectamente aplicable.